Juráis a la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de personal transitorio policial y del servicio penitenciario de Tucumán, cumpliendo y haciendo cumplir los deberes y obligaciones de la institución que representan, de nuestra constitución nacional, provincial y leyes vigentes, ¡Legos 1! Hoy hemos incorporado casi 600 policías más que van a ingresar a nuestra fuerza, 200 guardacárceles más que van a custodiar a todos aquellos detenidos que han incumplido con la ley y cumplen arrestos en algunas de las dependencias de la policía de la provincia de Tucumán. Prácticamente estamos haciendo ingresar a la fuerza casi 800 policías que van a cumplir diferentes funciones y hoy ya dieron el juramento. Desde la legislatura vamos a acompañar toda acción que necesiten en la aprobación a través de leyes y ampliaciones presupuestarias para que se combata el delito. Nosotros somos conscientes que es un problema serio que tenemos en la provincia y en el mundo, te diría, y vamos a estar a la altura de lo que se necesita, darle celeridad a los tratos y hoy este es un ejemplo. La incorporación de casi 800 efectivos a nuestra fuerza, 600 para la policía y 200 como guardacárceles. Todo esto se lo hace porque tenemos la posibilidad de dar mediante leyes presupuestarias y leyes para que tanto el Ejecutivo y el Judicial puedan llevar a cabo la mejor tarea posible. Estos personales van a ir directamente a lo que es el área de prevención y lo que nos permite un corrimiento para poder afectar más personal a lo que es la DIGEDROP y empezar con la implementación de la ley de narcomenudeo. Luego también este personal del servicio penitenciario es muy importante para poder seguir controlando y ayudando al personal que está trabajando en lo que es Villa Urquiza y en alguna comisaría o sectores de alojamiento que vamos a inaugurar prontamente. Nosotros entendemos que los que hoy ingresan nos van a permitir multiplicar los policías que ya tenemos en la calle, nos van a permitir atender con más profundidad los diferentes tipos de delitos que ustedes saben que los delitos van mutando permanentemente y nuestra policía se tiene que ir capacitando y se tiene que ir profesionalizando. Por eso esta incorporación para nosotros es muy importante y esto tiene como objetivo principal traer más seguridad y más tranquilidad a los tucumanos que muchas veces con justa razón nos están pidiendo.